... Muy buenas noches queridos espectadores, bienvenidos a la nueva cita aquí en Pueblo Abierto... ...donde ya saben, en la última semana ya comenzamos haciendo algunas entrevistas... ...de cara a esa cita electoral que se aproxima, que ya está a la vuelta de la esquina... ...aunque no lo parezca, unas elecciones yo diría que un tanto nada... ...no sé si por el mes del año, que noviembre en general es un mes triste... ...y estamos ahí como el que no está en elecciones... ...o no sé si a ustedes les ha pasado igual que a un servidor, que es el domingo... ...más de uno vamos a tener que hacer esfuerzos para recordarlo que el domingo hay que ir a votar... ...y nos jugamos pues el gobierno de un país, ya saben, estas elecciones... ...bien después de un nuevo adelante electoral, toca volver a votar para elegir... ...la configuración del Congreso de los Diputados, los 350 diputados... ...que nos representarán en Madrid, así que ahí lo tienen, el próximo domingo... ...nosotros vamos poco a poco mostrando en sus visitas a la comarca de la Sierra de Cádiz... ...las opciones políticas que hay sobre la mesa, algunas según las encuestas mayoritarias... ...otras según las encuestas con menos apoyo lógicamente... ...pero siempre decimos lo mismo, al final la encuesta que importa es la del día 10... ...que es la que protagoniza a ustedes, nosotros os mostramos opciones... ...y ya cada uno que vote, a quien quiera, evidentemente... ...hoy os vamos a comenzar hablando de una apuesta por Andalucía... ...que es nueva, es un formato, un partido nuevo... ...que se ha presentado pues a las últimas elecciones casi... ...les costó casi llegar, pero llegaron... ...pero no deja de ser eso, una propuesta nueva sobre la mesa... ...aunque sí que es cierto que en sus filas aglutinas... ...a muchos miembros de lo que fuera el partido andalucista... ...eh, en la comarca de la Sierra tenemos conocimientos de esta formación... ...en algunos pueblos, donde han tenido... ...y tienen fuerza, eh... ...bastante hasta el punto de contar con Alcaldía... ...caso de Seténil de la Bodega, caso de Villamartín... ...agrupaciones como Ubrique, que también ha sido una agrupación fuerte... ...y que incluso ha llegado a... ...a ostentar la Alcaldía por aquella zona... ...pero, eh, si en la Sierra ha sido así... ...la mayoría de ellos se han integrado en esta nueva... ...bueno, plataforma, nació como plataforma... ...y que derivó en un partido político que es Andalucía por sí... ...hoy os vamos a presentar, eh... ...cuál es la propuesta de esta formación... ...de cara a ese 10 de... ...de noviembre, porque... ...ellos mismos, pues han decidido también... ...estar presentes, no me hago un menrollo las presentaciones... ...José Manuel Acosta es el candidato número uno... ...de esta formación de Andalucía por sí... ...por la provincia de Cádiz, bienvenido a la Sierra... ...buenas noches Antonio, muchísimas gracias... ...ya me pasa esto y he sido yo el del teléfono... ...así que ahora lo voy a poner en silencio... ...cuando empiezo a hablar nuestro... ...amigo José Manuel, mira que ya lo digo, ¿no?... ...pero al final me dejo yo el mío... ...decía yo, formación nueva... ...lógicamente, eh... ...fue a unos anteriores comicios generales... ...llegasteis casi ahí, hubo un debate... ...vamos, no vamos... ...finalmente se optó por ir... ...eh... ...los resultados no acompañaron... ...para sacar representación... ...pero sin embargo, sí sé que en el seno de la formación... ...no sentaron... ...del todo mal, se vieron como un primer pasito, ¿no?... ...nosotros estamos más que satisfechos, la verdad... ...como bien has dicho, somos un partido joven... ...hace tres años que empezamos a trabajar... ...como plataforma cultural al principio... ...luego como formación política a través de las coordinadoras... ...fuimos instaurándonos en diferentes zonas de... ...voy a hablar de nuestra provincia, de la provincia de Cádiz... ...aunque estamos presentes en toda Andalucía... ...quiero decir ya que... ...que en estas elecciones del 10 de noviembre... ...concurrimos por las ocho provincias andaluzas... ...cosa que no conseguimos en las anteriores... ...pero ahora hemos crecido, vamos... ...vamos a estar presentes en las ocho provincias... ...y bueno, es cierto que empezamos como plataforma... ...luego formamos coordinadoras en muchos municipios... ...se sometió a votación de los militantes... ...el de presentarnos o no... ...los militantes decidimos... ...y decidimos que teníamos que estar ahí... ...que éramos un partido que buscaba el beneficio de Andalucía... ...y que una forma de conseguirlo básica... ...era estar presente en Madrid... ...también nuestro lema de esta campaña es justamente eso... ...Andalucía fuerte en Madrid... ...se sometió a votación, decidimos estar... ...sacamos 11.000 votos el 28 de abril... ...en la primera vuelta de estas elecciones... ...no conseguimos ninguna representación... ...pero es verdad que estamos más que satisfechos... ...como digo, partiendo de que somos un partido joven... ...que era en aquel entonces, en abril... ...la primera vez que acudíamos a unas elecciones generales... ...que disponemos de pocos medios económicos... ...y de pocos recursos... ...no hemos podido hacer las campañas... ...que si se pueden permitir los partidos grandes... ...y de los medios que teníamos... ...de la publicidad que disponíamos... ...y de bueno, del poco tiempo de vida que teníamos... ...estamos más que satisfechos... ...y sobre todo, más que por los 11.000 votos... ...por el programa que hemos puesto sobre la mesa... ...para estas elecciones... ...del cual estamos bastante satisfechos... ...porque todo en beneficio de nuestra comunidad... ...y bueno, yo siempre digo que... ...esto es un poco una carrera de fondo... ...un trabajo con vistas a largo plazo ¿no?... ...estamos trabajando... ...hemos tenido también... ...entre las anteriores elecciones generales... ...y estas de noviembre... ...unas elecciones municipales... ...de las cuales también estamos bastante satisfechos... ...en nuestra provincia, por ejemplo... ...hemos conseguido 109 concejales... ...con lo cual... ...se han consolidado alcaldías como... ...Setenil, Villamartín, Barbate... ...Barbate con una mayoría absoluta tremenda... ...Puerto Real... ...con acuerdo de gobierno... ...en Paterna había estado también... ...en Puerto Real también con acuerdo de gobierno... ...entonces, como digo... ...los resultados son más que satisfactorios... ...para las primeras elecciones... ...de todos los tipos que estamos afrontando... ...y sobre todo... ...el respaldo que estamos teniendo... ...de la militancia... ...de los simpatizantes... ...y bueno, eso simplemente nos empuja... ...a seguir trabajando... ...teníamos que estar también en esta... ...porque... ...está claro que vamos creciendo... ...eh... ...yo te digo... ...hemos conseguido presentarnos... ...las 8 provincias... ...este próximo domingo 10 de noviembre... ...estamos creciendo... ...y... ...como te decía antes... ...esto es un poco una carrera... ...yo la veo como una carrera... ...de fondo ¿no?... ...hay que seguir trabajando... ...y bueno... ...dentro de cuatro años tendremos... ...volver a tener elecciones... ...pues tenemos cuatro años por delante... ...para seguir trabajando... ...de cara a esas futuras elecciones... ...eh... ...locales... ...que el movimiento al final... ...parece que está tomando más fuerza... ...desde lo local ¿no?... ...y lo que... ...tratáis es de... ...traducir ese... ...movimiento hacia arriba ¿no?... ...hacia... ...Andalucía por sí... ...Andalucía por sí siempre se ha basado un poco... ...en el municipalismo... ...en las reuniones con asociaciones... ...con agrupaciones... ...con empresas... ...locales... ...hemos... ...claro nuestro trabajo empieza en las coordinadoras locales ¿no?... ...eh... ...hablo de mi caso por ejemplo... ...yo aterricé en... ...en... ...en... ...en el tema político en Andalucía por sí... ...partiendo de... ...de cuando éramos gestoras... ...ni siquiera éramos... ...ni siquiera éramos coordinadoras... ...luego asumí el cargo de... ...de coordinador local en Puerto Real... ...entonces claro... ...eh... ...Andalucía por sí ha tenido... ...como que empezar de cero desde la base ¿no?... ...y... ...y hemos trabajado a nivel de municipio muchísimo... ...muchísimo... ...hemos trabajado muchísimo en Puerto Real... ...eh... ...en ese sentido... ...reuniéndonos con... ...con asociaciones... ...con colectivos... ...entonces bueno... ...eh... ...pasando por... ...por las elecciones municipales... ...pero es cierto que necesitamos... ...tener presencia fuerte... ...fuerte en Madrid... ...y es lo que queremos... ...no no... ...no tiramos la toalla... ...para este domingo 10 de noviembre... ...eh... ...eh... ...reivindicáis una voz de Andalucía en Madrid... ...en Madrid hay muchos diputados andaluces... ...sesenta y uno... ...por qué necesita... ...Andalucía que... ...que vaya... ...alguien de Andalucía por sí... ...pues mira... ...sinceramente porque... ...los que nos sentimos... ...Andaluces y Andaluzas de corazón... ...no... ...no sentimos que nos representen... ...los 61 diputados... ...y no nos representan... ...simple y llanamente... ...pues porque... ...no pertenecen... ...a un partido como Andalucía por sí... ...100% Andaluz... ...Andalucía por sí es un partido... ...eh... ...hecho... ...por Andaluzes y por Andaluzas... ...para los Andaluzes y para las Andaluzas... ...no tenemos que subordinarnos... ...no tenemos que plegarnos... ...a las directrices... ...de ningún partido centralista... ...los 61 diputados... ...que Andalucía... ...aporta al Congreso... ...en estas elecciones... ...al fin y al cabo... ...dependen de las órdenes... ...que reciban de Madrid... ...porque tienen las oficinas en Madrid... ...y sus órdenes vienen desde arriba... ...entonces... ...esos diputados... ...no van a mirar por Andalucía... ...van a recibir las órdenes... ...que reciban desde arriba... ...y tendrán que hacer... ...lo que le mande su partido... ...solamente consideramos... ...que cuando está ahí arriba... ...en el Congreso... ...un partido... ...hecho exclusivamente... ...por Andaluzes... ...produce para Andalucía... ...que conozca los problemas... ...es cuando tendremos la posibilidad... ...de solucionar... ...esos problemas... ...que realmente nosotros conocemos... ...y que realmente nosotros podemos... ...podemos conseguir... ...barrer para casa en ese sentido... ...y reclamar lo que es nuestro... ...y reclamar inversiones en Andalucía... ...y que el reparto... ...y que el reparto sea... ...seá más justo. Es una pregunta típica... ...tópica, topicazo... ...como lo queramos llamar... ...porque... ...además se la hago casi todos los invitados... ...porque al final... ...me da la impresión de que... ...es la sensación que sigue teniendo mucha gente... ...no sé por qué... ...pero es la que hay... ...se suele asociar el nacionalismo... ...Andaluz... ...con lo que sucede en otras... ...en otras partes del territorio... ...tipo Cataluña, País Vasco... ...donde hay una lucha por independentismo... ...y demás... ...¿pensáis que eso os hace... ...más difícil llegar a ciertas partes... ...de nuestra tierra... ...de nuestra Andalucía... ...porque no hay ese sentimiento de... ...yo odio España... ...y partimos de ahí. Hombre, en el caso de Andalucía por sí... ...nosotros estamos en contra de cualquier tipo... ...de violencia que pueda perjudicar a la población... ...en ese sentido, ¿no?... ...de Andalucía por sí... ...sí que es verdad que abogamos por una confederación de Estado... ...sí que abogamos por el... ...sí que abogamos en ese sentido... ...por el... ...por el autogobierno... ...por el autogobierno y la autonomía andaluza... ...pero bueno... ...no deja de tener importancia... ...el llamamiento hacia el... ...la atención... ...que consideramos que no... ...que no recibimos, ¿no?... ...es cierto que... ...alguna vez se nos ha podido... ...perjudicar... ...porque hay gente que lo puede identificar... ...con lo mismo que en otras... ...que en otras zonas... ...pero bueno, nosotros tenemos muy claro... ...cuál es nuestro objetivo... ...nosotros tenemos muy claro... ...por qué nos presentamos a las próximas elecciones... ...sabemos que lo único que... ...bueno, lo único y lo importante que demandamos es... ...que Andalucía... ...tenga la atención... ...que nos está teniendo... ...y... ...y nada más... ...es decir, no... ...no proclamamos... ...eh... ...más allá... ...más allá de ese aspecto, ¿no?... ...nos hablaba de algunas propuestas de... ...programáticas de cara a estas elecciones... ...¿nos podría destacar alguna de ellas... ...cuáles son santos y señas ahora mismo de... ...Andalucía por sí... ...tenemos un programa de... ...de más de 24... ...de más de 20 puntos... ...24 puntos que hemos presentado... ...para las elecciones generales... ...y bueno, a grosso modo... ...eh, vamos a abogar... ...vamos a defender... ...una... ...tanto una sanidad pública... ...como una educación pública... ...eh... ...queremos reducir las listas de espera en sanidad... ...queremos fomentar... ...el desarrollo del... ...del empleo... ...eh... ...mediante un desarrollo sostenible... ...de todos los recursos que tenemos, ¿no?... ...porque somos una... ...una comunidad bastante potente en ese sentido, ¿no?... ...en cuanto a recursos... ...de costas, de... ...recursos pesqueros, agricultura, ganadería, turismo... ...eh... ...el... ...el exilio laboral y el paro en... ...en los jóvenes, ¿no?... ...y el paro en general... ...ayer... ...ayer serían publicados los datos de la provincia de Cádiz... ...en cuanto al desempleo... ...y en el mes de octubre son 6.700 personas más... ...desempleadas en... ...en nuestra provincia, ¿no?... ...entonces... ...eh... ...creemos que hay que potenciar... ...el que los jóvenes andaluces y las jóvenes andaluzas... ...no tengan que... ...salir fuera de nuestra comunidad, ¿no?... ...eh... ...a buscar trabajo... ...que el que se vaya fuera de Andalucía sea porque quiere... ...pero no por necesidad... ...tenemos 11 campus universitarios en... ...en nuestra comunidad... ...tenemos muchísimo potencial... ...somos una comunidad... ...con... ...eh... ...de gran peso poblacional también... ...¿por qué?... ...por qué seguimos siendo... ...por qué seguimos siendo... ...por qué seguimos estando a la... ...a la cola... ...del paro, del desempleo, de abandono escolar... ...de desigualdad... ...si somos una... ...una comunidad con un potencial... ...fuerte, ¿no?... ...pues... ...eso no lo conseguiremos... ...hasta que no tengamos representación en Madrid... ...y podamos demandar... ...lo que no... ...lo que no se nos da, ¿no?... ...eh... ...lo primero que... ...lo primero que queremos hacer... ...el día que... ...que estemos en el... ...en el Congreso de los Diputados... ...eh... ...será reclamar... ...eh... ...lo que consideramos que es la... ...la deuda histórica... ...económica... ...que el Estado... ...tiene... ...tiene con Andalucía... ...una deuda que... ...que hemos tasado... ...que hemos... ...que hemos... ...le hemos puesto un número... ...una deuda que hemos fijado... ...en 9.700 millones de euros... ...una deuda... ...que viene... ...que incluso nos podíamos remontar... ...al siglo XIX... ...cuando... ...el cambio del combustible industrial... ...que siguió luego en la época de la posguerra... ...en la época de... ...del... ...del franquismo... ...pero que es que... ...con la llegada de la democracia... ...ninguno de los partidos... ...eh... ...democráticos... ...ni la ha salvado... ...y además... ...eh... ...hemos tenido muchísimas... ...muchísimas retenciones... ...muchísimas... ...eh... ...impagos, ¿no?... ...por parte... ...eh... ...eso está aprobado... ...en el Estatuto de Autonomía... ...hace ya más de 12 años... ...ex ministros como... ...como Montoro, por ejemplo... ...lo reconoció... ...que no... ...que no se había... ...eh... ...pagado Andalucía... ...lo que había que dar... ...como dije antes... ...por el peso poblacional que tenemos... ...que lo que queremos es simplemente... ...una... ...una atención... ...también en el aspecto económico... ...por simplemente por el peso poblacional... ...que tiene Andalucía, ¿no?... ...claro... ...eh... ...hablamos de... ...de mejora en la sanidad... ...hablamos de mejora en... ...en la educación... ...pero realmente... ...si no tenemos esa... ...una dotación económica suficiente... ...poco podemos hacer, ¿no?... ...tenemos los recursos... ...tenemos el esfuerzo... ...la energía, lo que tú quieras... ...pero lo primero que vamos a hacer... ...es reclamar el pago de... ...de esa deuda histórica... ...y que... ...y que Andalucía no... ...parece que todavía... ...estamos considerados como una colonia, ¿no?... ...todavía, no... ...como una comunidad de... ...de segunda... ...entonces bueno... ...ese es nuestro principal objetivo. ...si yo decía antes que... ...que en Andalucía no hay un sentimiento... ...anti español... ...es evidente... ...perdón, la garganta... ...pero hoy no nos han puesto ni agua... ...los compañeros con las prisas... ...lo debo decir... ...eh... ...decía que no hay un sentimiento... ...anti español... ...ni muchísimo menos... ...pero al mismo tiempo... ...sí que hay un sentimiento muy andaluz... ...o sea, esta comunidad sí que... ...su bandera es habitual... ...en muchos lugares... ...y la gente... ...presume de ser andaluz... ...hay orgullo de ser andaluz... ...sin embargo eso nunca se traduce... ...en las urnas... ...no sé... ...cómo lo veis... ...lo veis como... ...una dificultad... ...o como un posible... ...campo de cultivo... ...no... ...nosotros queremos... ...pensar en positivo... ...queremos aportar en positivo... ...yo te digo, Andalucía por sí... ...como el partido al que se presento... ...llevamos poco tiempo de trabajo... ...eh... ...con lo cual... ...queremos pensar en positivo... ...y... ...y... ...y luego también otra de las propuestas que tenemos... ...es... ...tener una seña de... ...o sea... ...el... ...tanto la lengua andaluza... ...como la cultura andaluza... ...darle también fuerza... ...que sea una seña de identidad... ...no... ...de nuestra... ...de nuestra comunidad... ...entonces bueno... ...eso... ...como te digo... ...es la primera vez que nos presentamos a la... ...a las elecciones... ...habrá que trabajarlo... ...tenemos... ...tenemos ahora una legislatura... ...eh... ...por delante... ...para trabajarlo... ...y ojalá... ...ojalá... ...yo... ...en estos días que llevamos de campaña... ...eh... ...en todos los medios... ...en todas las ruedas de prensa... ...no me canso... ...de... ...de... ...de llamar... ...a que los andaluces y las andaluzas despertemos... ...despertemos... ...y nos demos cuenta... ...el poder... ...que tenemos... ...como comunidad... ...como comunidad grande... ...como comunidad con recursos... ...como comunidad potente... ...yo... ...yo a nuestra tierra le doy un potencial enorme... ...sólo falta... ...que despertemos... ...y digamos... ...oye pues es verdad... ...pues me hace falta... ...una persona... ...allá arriba... ...que esto mismo... ...lo diga allá arriba... ...que allá arriba se den cuenta... ...bueno... ...yo creo que se sabe... ...pero hace falta que alguien lo pida... ...alguien que lo reclame... ...legalmente... ...alguien que lo reclame... ...con cierto poder... ...y esperemos que... ...que en esta legislatura... ...consigamos avanzar... ...y consigamos... ...este sentimiento... ...extenderlo por... ...por nuestra comunidad... ...como estamos haciendo hasta ahora... ...con el tema de la lengua... ...que es uno de los temas... ...casi... ...hasta nosotros mismos... ...nos hemos llegado a creer que... ...que hablamos un... ...un mal castellano... ...y no... ...un perfecto... ...yo diría que hablamos... ...un perfecto andaluz... ...un perfecto andaluz... ...yo estoy muy orgulloso de mi tierra... ...de mi comunidad... ...que con todo respeto a otros sitios... ...pero la verdad es que... ...te plantas en Madrid... ...te tiras dos días... ...te duele la cabeza con tantas S... ...yo prefiero más... ...más relajadito... ...hablar como... ...como los nosotros... ...la cultura... ...la cultura andaluza es... ...es enorme... ...es riquísima... ...en todo... ...en... ...bueno... ...en todas las artes... ...en todos los ámbitos... ...no me voy a poner ahora aquí a decir... ...ni escritores... ...ni músicos... ...ni... ...todo lo sabemos... ...yo creo que... ...como tú decías antes... ...más bien lo que... ...lo que falta es hacer conciencia de eso... ...crééndolo nosotros... ...que... ...que no somos lo que quizás... ...nos han enseñado... ...o nos han hecho creer... ...que somos una... ...tierra de pandereta... ...de fiesta... ...no señor... ...eso también es bueno... ...y el flamenco es súper importante... ...y la música es súper importante... ...pero... ...detrás de eso... ...hay una seña de identidad... ...es que... ...la cultura andaluza... ...es nuestra seña de identidad... ...y yo creo que... ...quizás lo que falta un poco es eso... ...no... ...crear conciencia... ...y... ...quizás nosotros mismos... ...quitarnos la idea... ...de que... ...de que somos simplemente eso... ...de que somos simplemente... ...una colonia... ...o una comunidad de segunda... ...de fiesta y de... ...y de pandereta... ...no... ...y creernos nosotros mismos... ...que tenemos mucho potencial... ...que tenemos mucha fuerza... ...que tenemos muchísimos recursos... ...y que si nos dieran el sitio... ...que tenemos que tener Madrid... ...estaríamos muchísimo mejor... ...porque al final es que no lo hemos creído... ...porque... ...o nos lo han hecho creer... ...o nos lo han... ...nos lo han metido... ...y te vas a estar sintiendo mal... ...y no me van a entender... ...entonces ya nos sale la vena... ...seguro que si te digo... ...tres o cuatro cosas aquí en un segundo... ...las entiendes perfectamente... ...no te va a contar trabajo... ...no te hagas el oído... ...que... ...que te llevo, que te llevo... ...es complicado... ...es complicado porque al final... ...a veces parece que no lo ponemos nosotros mismos... ...los andaluces... ...bueno habrá que despertar esa conciencia... ...ese techo de cristal... ...habrá que despertar esa conciencia... ...en estos años que nos quedan de trabajo por delante... ...Andalucía por sí nació... ...después de la desaparición del partido andalucista... ...o del anuncio que va a desaparecer... ...en principio fue una plataforma... ...que aglutinó a gente... ...y aunque... ...desde fuera parecía que todo iba encaminado a ser un... ...un partido político... ...no fue tan sencillo el paso... ...hubo gente que incluso pensaba mantenerse en una plataforma más tiempo... ...dejar el tema de las elecciones para más adelante... ...o sea que al final habéis intentado que sea una... ...una renovación... ...no sé si dentro... ...lo vivís como... ...que habéis conseguido que llegue gente nueva... ...que no estaba en la política... ...que traiga aire fresco... ...desde fuera se nos escapa esa perspectiva... ...desde dentro tenéis la sensación... ...de que se han conseguido abrir las ventanas... ...y que gente se una al proyecto... ...efectivamente como te he dicho antes... ...Andalucía por sí está en crecimiento... ...es decir... ...desde los principios hace tres años... ...pero realmente como también te comenté... ...esto empezó a través de gestoras... ...que ni siquiera éramos todavía órganos políticos... ...empezó como gestora en los diferentes municipios... ...luego ya las coordinadoras con sus coordinadores y coordinadoras... ...y bueno y efectivamente ha llegado gente nueva... ...está claro que bueno... ...por lógica acogemos en nuestras listas de militantes... ...gente que estaba en el anterior partido andalucista... ...pero que Andalucía por sí no es el partido andalucista... ...Andalucía por sí y eso es una cosa que yo quiero dejar muy claro... ...porque claro... ...los resultados de unas elecciones... ...que me las han preguntado también en diferentes medios... ...bueno es que hace unas décadas... ...mire usted es que hace unas décadas Andalucía por sí no existía... ...nosotros no podemos hacernos responsables... ...de lo que otros partidos... ...por muy andalucista que fueran... ...hicieron sus representantes ¿no?... ...que no estamos ni criticando... ...ni para lo bueno ni para lo malo... ...efectivamente Antonio... ...Andalucía por sí es un partido nuevo... ...entonces no se puede interpretar... ...unos resultados de unas elecciones... ...igualmente para un partido que lleve... ...décadas como son los partidos centralistas... ...en esto... ...como Andalucía por sí... ...que llevamos como te digo... ...a lo sumo... ...tres años desde los comienzos comienzos ¿no?... ...cuando se instauró... ...entonces nosotros estamos muy satisfechos... ...porque estamos en crecimiento... ...ahora mismo hemos estado... ...con los compañeros de Arco y de Villamartín... ...y se está agregándose gente nueva constantemente... ...estamos satisfechos por eso... ...estamos satisfechos por haber podido... ...un partido nuevo... ...haber afrontado diferentes elecciones... ...en el 2019... ...y creciendo... ...para nosotros es un poco una carrera de fondo ¿no?... ...algo a largo plazo... ...que ahora ha empezado... ...pero que no termina... ...que no termina aquí... ...estos son nuestros comienzos... ...ahora... ...quizás nos queda lo más... ...lo más importante... ...nuestros comienzos... ...también satisfechos... ...como te digo antes... ...hemos tenido buenos resultados en la... ...en la... ...estamos satisfechos... ...con los resultados que hemos tenido en las... ...en las municipales... ...11.000 votos nos respaldan... ...en las elecciones generales... ...del mes de abril... ...y creciendo para adelante... ...para la formación... ...todo es importante... ...pero entiendo que también... ...sería importante conseguir... ...tener parlamentarios en el Parlamento Andaluz... ...a pesar de que no habéis llegado todavía... ...al Parlamento Andaluz... ...sí que algunas de vuestras iniciativas... ...se han ido colando ahí... ...como quiera que se pueda... ...como iniciativa legislativa popular... ...eso es... ...como el tema de la... ...de la pobreza energética... ...exacto... ...esa... 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 ...llegamos a... ...a colarla en la... ...en la... ...en Andalucía... ...y seguiremos trabajando... ...y seguiremos trabajando... ...es decir... ...no nos... ...no nos hemos marcado... ...un objetivo puntual... ...es decir... ...no tenemos un objetivo de decir... ...oye tenemos que llegar a esto... ...si no nos retiramos... ...para nada... ...es decir... ...estos son... ...pequeñas pruebas... ...que... ...que estamos muy... ...muy satisfechos de... ...de dónde estamos... ...y de... ...y de haberlas afrontado... ...y será un trabajo... ...como te digo antes... ...en esta legislatura... ...y seguiremos... ...llevando propuestas... ...y... ...y... ...a lo mejor no conseguimos... ...representación en las elecciones generales tampoco... ...este próximo domingo... ...pero seguiremos ahí... ...trabajando... ...seguiremos llevando... ...llevando propuestas a nivel de nuestra comunidad... ...y... ...y seguiremos llevando propuestas... ...eh... ...en los ayuntamientos... ...donde no formamos parte del gobierno... ...pero estamos en la posición... ...seguiremos llevando propuestas también a nivel local... ...y... ...y... ...y trabajando desde... ...siempre por el... ...por el... ...el bien... ...último de... ...de nuestra tierra... ...de nuestra comunidad... ...desde cero... ...desde cero... ...porque tenéis el punto de partida... ...eso es... ...muy cerquita... ...como partido nuevo... ...partido... ...joven... ...pero bueno... ...no por ello con menos ilusión... ...ni con menos... ...ni con menos ganas... ...ni con menos... ...ni con menos fuerza... ...tenemos... ...los inconvenientes que tiene un partido joven... ...que como te dije antes... ...pues fundamentalmente son los recursos... ...los recursos a la hora de hacer una campaña... ...por ejemplo... ...los recursos a la hora de los medios de comunicación... ...a la hora de un debate televisivo... ...etcétera, etcétera... ...y si aún con eso es inconveniente... ...con esas trabas que... ...que tenemos como partido joven... ...como partido nuevo... ...estamos creciendo... ...y tenemos resultados... ...que nos alientan a seguir trabajando... ...pues no nos vamos a parar... ...no nos vamos a parar... ...nos hemos quedado sin tiempo... ...bueno... ...pero podemos recordarle a... ...a los vecinos que... ...que bueno... ...que en internet también hay muchísima información... ...sobre este movimiento... ...por si alguien se quiere... ...interesar, entiendo... ...y ya le dejo que... ...incluso se pueda dirigir a ellos... ...recordándoles que el próximo domingo... ...tenemos la cita electoral... ...estamos en redes sociales... ...nos pueden seguir... ...todos los espectadores en redes sociales... ...y bueno... ...simplemente sí que me gustaría... ...como he mencionado antes... ...que los andaluces y las andaluzas... ...despertásemos... ...y este próximo domingo 10 de noviembre... ...que Andalucía sea fuerte en Madrid... ...como dice nuestro lema... ...y confíen en Andalucía por sí... ...como el único partido... ...100% andaluz... ...que va a mirar por el beneficio de nuestra comunidad... ...y depositen en las urnas... ...el voto para Andalucía por sí... ...para que nuestros hijos y nuestras hijas... ...tengan un futuro decente... ...en nuestra tierra. José Manuel Acosta encabeza esa lista de Andalucía por sí... ...al Congreso por la provincia de Cádiz... ...tenemos algún serrano por ahí metido... ...creo que Bernardo... ...sí Bernardo está el 6 o el 7... ...tenemos la lista de toda la provincia... ...hay gente de Barbate también... ...de La Bahía, de Jerez... ...mucho apoyo... ...y durante estos días que llevamos en campaña... ...y lo que nos queda... ...la verdad que muchísimo apoyo... ...por parte de los compañeros y compañeras... ...hemos estado en La Bahía... ...hemos estado... ...vamos a estar en el campo de Hidrata también... ...mucho apoyo... ...de ruta por la provincia... ...de ruta de campaña... ...haciendo kilómetros... ...bueno ya una vez que pase la campaña... ...habrá que repetir la ruta más tranquilo... ...porque ahora... ...más en plan de ocio... ...vay con unas prisas... ...a disfrutar de nuestra provincia... ...que también es preciosa... ...y tiene también muchísimas cosas... ...suerte para... ...muchísimas gracias Antonio... ...y gracias por darnos también este espacio... ...muchísimas gracias... ...para nosotros un placer... ...mostrar todas las opciones que hay... ...vamos a hacer una pausa para la publicidad... ...pocos minutos y a la vuelta... ...seguimos aquí con protagonistas... ...en Pueblo de Vierto hasta ahora... ...y ahhh! ...y ahhh... Gracias.